Estoy muy orgulloso de lo que logramos en Florida. Orgulloso de haber hecho una diferencia en el estado. De haber mejorado vidas. Crecimos nuestra economía y fuimos líderes en la creación de empleos. Defendimos el derecho a la vida y protegimos a las mujeres contra la violencia doméstica. Eliminamos despilfarros y balanceamos presupuestos. Reformamos la educación y le dimos oportunidades a cada niño. Lideramos, reformamos, logramos resultados. En Washington solo se enfocan en lo que anda mal. Yo veo lo que está bien. Ellos hablan de los problemas. Yo veo las soluciones. Veo mujeres y hombres trabajadores listos para salir adelante. Niños listos para aprender. Emprendedores listos para innovar. Inmigrantes dispuestos a trabajar. Y los más valientes del país listos para defendernos. Cuando miro hacia el futuro, veo una gran nación a punto de comenzar su mejor siglo. Y yo estoy listo para ser su líder.